Hola a todos. Hoy estamos en una ciudad muy bonita de Suiza que se llama Stein am Rhein. Vamos a descubrirla con mi amigo Martin. Y es una ciudad muy característica de Suiza. Esta es parte de Suiza alemana. Vamos a ver como es aquí la ciudad. Es muy característica, tiene edificios muy lindos. Sonidos de Perú. Este es el nuestro nuestro nuestro. ¿Puedo ir a un café? No, no, no. Wiener o Schweizer Eizcafé, Dänemar, Coupe Dänemar. Es freut mich, dass ich dir was zeichnen kann. Aber du bleibst ja noch länger, oder? Ja, sicher. Die nächsten 40 Jahre. 40? 40. ¿Has hecho el chocolate, el polvo, el espejo y el espejo? Voy a tomar el café y creo que voy a tomar el cupomano. Ok. ¡Gracias! 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 De verdad es super lindo aquí. Pienso que es una de las ciudades más bonitas de Suiza, con esta arquitectura característica que tiene muchas, muchas decoraciones. Aquí estamos en la plaza principal. Está delicioso el lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí el café y para mí el café. Y... ...lelevo un eis creme. Ok. ¡Gracias! ¡Mmm! 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 Hay una casa aquí que fue construida en 1476. O sea quinhentos años antes que yo nací. ¿Por qué? Ellos tienen la felicidad a la humanidad y a la tierra. Eso es muy conocido. Hoy me han sido más conocido. Me hebre la cultura en el norte y el norte. Eso significa que siempre se ha mejor a la tierra. Eso es muy conocido. Eso es muy conocido. Eso es muy conocido. Este se llama el reno, es el flus, el rio reno, que es un rio, es de grosso, ¿no? Una de grosso de Europa. Es uno de los ríos más grandes de Europa, más largos y más grandes. Aquí estamos en Suiza, pero a un kilómetro de aquí ya es Alemania. O sea, allá arriba hay un monasterio arriba en la colina. Este monasterio va a pertenerse a Alemania. Estamos en la frontera aquí. ... ... ... Sí, pero solo si te gustó. ¿Vale? 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 Sí, ya tiene. Es un beso que se te gustó la idea. ¿Vale? 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 los suscitos el los la 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 que le an n la lo si Aquí hay una casa que es de 1398, tiene muchísimos años. Bueno, este día en Steimarein ya terminó, y yo y Martin les deseamos una buena tarde, una buena noche, y nos vemos el próximo video. Chao. Son las viñas. Ya. Martin me llevó a este lugar que es increíble. Hay una vista, un panorama increíble. ¡Ah! ¡Eso es Spencer! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¡Sweb topo!